Acuarela, etimológicamente, deriva del latín aqua y el diccionario nos lo define como pintura realizada con colores diluidos en agua y que emplea como blanco el color del papel. Ahora estamos acá desde el taller con la visita de Norma del Río. Norma, bienvenida. ¿Cómo te va, Gabi? Bien, gracias. Bueno, un placer tenerte en casa, eh. Gracias. ¿Nos trajiste acuarela? Hoy les traje acuarela para que vean cómo se puede ir empezando a trabajar con una técnica que por ahí no la tocaron antes. Es una materia pendiente para algunas. Sé trabajar con óleo, sé trabajar con acrílico. Acuarela, ¿cómo será? Vamos a ver cómo es. ¿Te parece? ¿Cómo es acuarela, Norma? Vamos. Muéstrame. En principio, para este trabajo que hemos traído, yo necesito hacer unas reservas de blanco. Bien. En acuarela, los blancos, es el blanco de la hoja. Entonces, o no se pinta o nos ayudamos con este líquido enmascarador que sirve para hacer las reservas de blancos. Para usarlo, humedecemos el pincel, lo pasamos por un poquito de jabón y tocamos el enmascarador con el pincel finito, ¿ves? Y vamos pintando y haciendo la reserva de blancos. Cosa de que podamos pintar arriba de esta goma líquida, por llamarlo de alguna manera, y cuando se seca, podemos retirarla y ya queda el blanco de la hoja. El papel que nos va a dar la luz que necesitamos para ese lugar. Entonces, lo podemos usar como pincel, como ya les mostré, y lo podemos usar también con una pluma. Bien. Hicimos las reservas. Vamos a pintar todo el follaje y cielo que está allá, atrás de ellos, se ve esfumado, muy lejano. Entonces, húmedo arriba de húmedo. O sea, papel húmedo con la pintura húmeda. Yo humedezco bien el papel, estoy trabajando con un pincel sintético, puedo trabajar con pinceles de marca también. ¿Y trabajás de atrás hacia adelante? Como toda obra, conviene de atrás hacia adelante. O sea, los que trabajamos con óleos y acrílicos es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta de antemano son los lugares específicos de luz para no pintarlos. Perfecto. Entonces, papel humedecido, toma un poquito de un color que me puede servir para el cielo, lo que se ve entre el follaje lejano. ¿Ven? Eso se va desparramando. Quiero que se desparrame un poquito más, tiro agua, tiro gotas de agua y va a seguir trabajando. Mientras el papel esté húmedo, la acuarela va a seguir trabajando y va a seguir desparramándose y va a seguir buscando un lugarcito. Norma, veo que tenés dos recipientes con agua. Esto se debe a que en uno limpias y el otro siempre lo tenés que tener limpio. Claro, especialmente para los colores claritos. Yo quiero tomar un color clarito como es el amarillo, entonces humedezco el pincel y voy al amarillo sin ensuciarlo, sin contaminarlo, con algún otro color oscuro. Perfecto. ¿De acuerdo? Decime que me llama la atención esa diferencia de, bueno, por supuesto, más pintura y más color. ¿Qué diferencia hay? O sea, en esta parte humedecemos y cuando queremos lograr más color, no humedezco. No humedezco. Bien. Entonces voy directamente, elijo, mezclo estos dos colores amarillo, verde y ocre, y voy trabajando directamente, con cuidado de no pasarme por arriba de la pollera, porque es otro color. Bien. Entonces voy acomodando así, sigo mezclando tonos y voy trabajando esto. Quiero más intensidad, voy directo a la pintura. Estoy levantando la pintura más concentrada, mira, mira la diferencia. Ah, bueno. Puedo mezclarla con un poquito de sombra. Bien. Y ya tengo. Esto que está acá a mí me molesta. Entonces, como no estoy segura en este momento, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo? En principio... Lo humedeces. ¿Vieron? El pincel con agua limpia. Bien. Y se va desparramando. Sigo con el agua limpia por más superficie. Cosa de que esta pintura siga teniendo lugar, porque si no se encuentra con la barrera del agua... A ver, acá, mira. Sí. Ah, buenísimo. Mira, esto es pastito. Bien. Retirás con el dedo. Retiro con el dedo. Buenísimo. Miren, miren, miren qué farba. Efecto espectacular. Efecto espectacular. Es fácil. Pensamos que es mucho más difícil. Podemos, si queremos... A ver, rapidinho, rapidinho. Todo esto, Norma, lo das en tus clases, ¿no es cierto? En mis clases, en mi taller, son clases libres. Bien. O sea, es un taller de clases libres. No estoy haciendo un curso, sino que cada alumna que viene... Lleva su trabajo. Lleva su trabajo. Hay quienes trabajan en acuarela, hay quienes trabajan en acrílico, hay quienes trabajan en óleo. Bien. Bárbaro. Bueno, mientras... Mira. Hacés esos... Algunos pastitos. ...últimos detalles que me encantan, porque me imagino que con esto podemos trabajar horas y horas. Sí. Los invitamos a visitar a Norma en su taller y con sus clases. Ya ven que domina muchísimas técnicas y todas bellísimas. Es una gran maestra. Norma, te agradezco tu visitar. Gracias. Y nos vemos en otro momento. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Seguimos.